Y tenemos información de el divo, el bello Yair Romero Y es que el famoso actor colombiano que por ahí anda rondando como un chisme en los pasillos Y es que nos informamos que andaba de rebelde Que ni siquiera quería estar ahí como que en la novela que se grabó hace un poquito Que era picaflor, que tenía una actitud como de engreído quizás De que no quería leer los guiones, de que no quería hacer como que las cosas que se le mandaban Es un chisme de pasillos, nosotros nada más aquí estamos informando Así que bueno, las malas lenguas se hacen sentir Y vamos a ver entonces si quizás escuchando esta nota sale a decir pues que esto no es así Y lo desmienta Sí, es difícil porque a veces son ciertos y a veces otro tiene una mala experiencia con él Y queda ya, no hay manera que se le quite Sí, porque él es todo un dedo Oye, pero bueno, uno que no es un divo Es Joey Montana Quien se mostró emocionado pues recibió un disco platino de parte de Universal Music Chile Por las ventas de su exitosa canción Peaky Y en cuanto al show que quiere realizar para recaudar fondos a beneficio de los damnificados Del terremoto de Ecuador Su manager expresa que aún no lo hará hasta que se unan más artistas Entonces vamos a aprovechar esta plataforma para todos los artistas Ya sea de Qualic Factory Core, de Parma Music, de lo que sea De cualquier manera musical Que se unan a la intención que tiene Joey Montana Porque me parece fabuloso cuando las personas pueden encontrar un poco de humildad Y decir yo tengo este talento, he logrado cosechar tantos éxitos Gracias al talento que me dio Dios Voy a tratar de regresarlo a aquellos que por alguna u otra razón han sufrido Y me parece una iniciativa increíble Contáctense con el manager de Joey Montana para hacer esto realidad Pero bueno, también tengo otra notita aquí de Patricia de León Nuestra Miss Panamá en el 1996 creo que fue Y es que en Cannes no solo ha sido todo Dice que Hands of Stone y el Chelo Durán Sino que otra también que debutará en el cine francés Es Patricia de León Pues compartió en su cuenta que el filme Slam En el que actúa como villana Ya estrenará a final de año Y estará en Market Debuts del Festival de Cannes Además expresó emoción por esta gran noticia Y agradece también pues las felicitaciones que le han dado todos sus fans ¿Tienes cuenta que hablamos aquí de Patricia de León De lo difícil que para ella ha sido tratar de romper esa barrera del papel latino? Bueno, yo creo que finalmente gracias a Dios lo está logrando Y eso es por el empeño que le ha puesto a su carrera Poco a poco lo está logrando Pero bueno, otra también Seguimos hablando así como que de más información Y esta es una nota como que algo picantita, picantita Porque es que quien quiera estar en la TV, mi amor Que se lo aguante Titis, hemos quedado privadas Pues no podemos creer que Sonia Si la chica de esto es guerra como lo ven en pantalla Se ponga en problemas con cositas de divas Al no querer Dizas de Oye, déjame hablar Espérate Al no querer Pues descifrar los sabores Que le ponen en los hermosos labios a Pablo Como ustedes ven en pantalla Les ponen ahí un sabor chocolate Sandía Y ella tiene que acercarse O leer y todas estas cosas Y ella pues como que no ha querido mucho Dice que su novio se pone algo celosito ¿Y cómo es esto? Que alguien no se explique Pues el querido novio de esta famosa Debe entender que ese es su trabajo Para eso ella se metió en lo que era el concurso En lo que era el programa de hecho es guerra Y si es simplemente algo que pasa en el set Y se queda en el set Yo creo que no debe traer ningún tipo de problema Pero mira, yo vi por primera vez esta guerra ayer Y ella estaba hablando de eso Y yo la entendí Yo sí quiero salir a su defensa Porque aunque ella hasta admitió Dice que yo sabía que este juego iba a pasar, etc Yo puedo entenderla El nervio que fue En el momento que de hecho estaba ocurriendo Ella dijo Voy a tener que besar O lamer los labios de otro hombre En televisión Digo, si fuese mi novio Yo no estaría Yo pude entender Cuando ella estaba llorando Cuando salían todas estas cosas Que no era por show Que era como que ella genuinamente pensó en su relación Y una relación por supuesto para ella Y para cualquiera que de verdad esté invertido en una relación Es más importante que cualquier jueguecito o payasada Lamer los labios a otro Yo la puedo entender Pero bueno, yo creo que si ella sabía que esto iba a pasar Lo habrá discutido con su novio Y estos nervios se le irán pasando A medida que sigan veniendo esos retos de beso y beso Porque como hay beso en este programa Hay una besadera fuerte Pero entre todos los participantes No solamente de ella Así que vamos a darle seguimiento a esto Y yo siento que toda relación La base siempre va a ser la confianza Pero esto pero en parte de nuestras notas nacionales ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!